¿Qué pasa con el mercado inmobiliario de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario de Estados Unidos? No, se trataba de ganar más y si creían que lo lograrían aprovechándose de la comunidad negra y haciendo publicidad en esa comunidad, no me quedan dudas de que Wells Fargo lo hizo. Jacobson dice haber ganado más de 700 mil dólares en comisiones y salarios en un año. Dice que la mayoría de sus clientes de hipotecas de alto riesgo eran afroestadounidenses. Según un colega de Jacobson que probablemente testifique a favor de la ciudad de Baltimore, Wells Fargo tenía programas informáticos para imprimir volantes para personas que hablan el idioma de los afroestadounidenses. Otra parte de la estrategia, según Jacobson, era elegir iglesias negras. Se les instaba a los funcionarios de préstamos que convencieran a los pastores que les permitieran ofrecer donaciones caritativas a los feligreses que compraran hipotecas de alto riesgo. Ninguna de estas acciones eran necesariamente incorrectas, excepto que, según los críticos, muchos de los que firmaron las hipotecas de alto riesgo no calificaban o se les mintió sobre los términos de la hipoteca. Del 40 al 50% de las personas con hipotecas de alto riesgo podrían haber pedido una hipoteca federal y habrían calificado. Las acusaciones no son sorpresa para los que viven con las consecuencias de lo ocurrido. Como Stephen Faison, quien ante los embargos diarios quiere que alguien pague por ello, no importa quién. Carol Costello, CNN.